Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir truco para que tus ventanas brillen como nunca. Todos nos sentimos frustrados cuando acabamos de dedicar una buena cantidad de tiempo a lavar nuestras ventanas y solo vemos rayas por todo el cristal cuando terminamos. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Pero, ¿realmente es un trabajo tan difícil dejar las ventanas sin rayas y brillantes? La respuesta es no. Con este sencillo truco, tus ventanas quedarán brillantes y sin rayas en muy poco tiempo. Probablemente ya tengas la solución en casa. Es muy sencillo, basta con utilizar un poco de vinagre. ¿Cómo funciona? Pon un poco de vinagre con un poco de agua tibia, no hirviendo, en una botella de spray limpia. A continuación, aplica la mezcla a los cristales. A continuación, saca un paño de microfibra limpio. Debes utilizarlo para limpiar y secar los cristales. No utilices toallas de papel porque pueden dejar rayones y manchas. Un simple paño de microfibra limpio es el camino a seguir. No utilices papel de cocina, ya que también puede provocar rayones. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este video de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video que subimos. Nos vemos, pronto.